2 largas, 2 largas Vamos a estar en la de medio, vamos a estar en la de medio ¡Pum, chaval! Me he echado en el medio Y Nuke, tenemos que aprender Nuke, tío ¿Qué pasa? ¿Sois racistas de Nuke? ¿La pongo? Por mí, sí Duz2, no sé para qué tanto rollo Al final ha salido Duz Ah, sí, claro Me han tirado flashes en B, muy posible Ruiz B Casi seguro No, no, sí, sí, sí ¿Está ahí? ¡Oh! ¡Pum! ¡Qué rage lo tenía yo aquí ya! ¡Ah, ja, ja! Pues esto ¡Ahí anda, me puso! ¡Oh, no! ¡Oh! A mí me da igual, yo tengo una WP, chaval Guárdala, guárdala Guárdala, guárdala ¡Eh, ahí se cuide a medio, a medio! Muy buena Para roceamos B Vale, ahí va Con la matapatos La nueva estrategia para rocear B matapatos ¡No, tío! No, vaya block, chaval Vaya mega block ¿Cuántos pasan? ¿Has visto alguno pasan? No he visto a nadie Estoy al lado tuyo con la esta Tío, en serio, no lo mato No hay tres, hay tres Joder ¿Dónde está? ¡Ja, ja! ¡Lasado! ¡Tro tiro! ¡Ahí! ¿Qué? ¿Lo ha hecho saltando? Aguanta ahí, Carlos Que sale Que sale Ahí, ahí, aguanta ahí Uno va por medio ¡Va ahí por la escala! Corre, Carlos Pues está a medida, a medida, eh, John Sí, sí ¡Yes! ¡Corre! Pronte cerca de la caja Cerca de... ¡Shh! ¡La madre que te parió, Iván! Perdón Nos oigo por el oscuro Ahí están, ahí están ¡Shh! ¡Silencio, por favor! Bien No, no lo pases, amarillo Tengo que entrar Tengo que entrar Tengo que entrar Ha tirado... Hay alguien aquí, creo Cuidado Tengo que entrar Ah, pues no Vale, tío Sabía que había alguien ahí Y no moría El hijo de p... ¿Te he dicho? Si me podéis oír ¡Joder, chaval! Es que es muy fácil Dar aquí con el vipa esa ¿He entrado, hombre? ¡Uah! ¡Uno cocina, muerto! ¡Hasta la cocina! ¡Yes! ¡No se ha quedado tan mal! ¿Nadie tiene pistolas, de verdad? ¿Nadie ha comprado pistolas? ¿Sólo USPs? ¡Ah, planta! ¡Woohoo! ¡Estoy on fire! ¡Arriba, tío! ¡Arriba, arriba! ¡Joder, hermano! ¿Quién tiene la AK? ¿Quién...? ¡Ah, tío! ¡Las cunas! ¡Buah! ¡Qué hostia se ha llevado ese tío! ¡Vaya palacio! ¿Conector? ¡Sí! ¡Ya otra vez por arriba! La verdad es que... En Ava entramos muy fácil, tío ¡Ya! ¡Los tiramos! ¡Los tiramos! ¡Wooah! ¡Están rusheando, tío! ¡Buah! ¡Ya han muerto todos, chaval! ¡Han muerto todos! ¡Vale! ¡Mierda! Yo también la granada ¡Ah, puto Carlos! Te voy a lanzar una granada en la boca ¡Eh! ¡Coder, Carlos, tío! ¡Hostia, va! ¡A 2-0-16 el otro, tío! Parece yo ¡Ja! Es el tu alter ego De la partida que nos sale mal ¡Au! ¡Bum! ¡Bum! ¡Limpieza! ¡Sí, hombre! ¡Gracias! ¡No hay nadie aquí! ¡Aquí sí! ¡Adiós! ¡Oh, atrás! ¡Tío, el damos más, chalados! ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡La L! ¡Eh, la L! ¡Headshot! ¿Qué Nova es esta? ¡Coño! ¡Tengo skin de Nova! ¡Skin fea de cojones! ¡Oh, esta Nova está muy... ¡Es una Nova hiper bestia, tío! ¡No! ¡Lo tenía delante! ¿Dónde está? ¿Ha muerto? ¡Oh, what! ¡Mierda! ¡Oh, está plantando en B, eh! ¡Se lo han cargado! ¡Porque había un tío en B! ¡Están B! ¡Están B! ¡A la B! ¡Una, dos y tres! ¡Oh! ¡Flash! ¡Foto! ¡No! ¿Estamos a salvo? ¡Pues me voy a matar a todo el mundo! ¡Estoy haciendo! ¡Oh, tío! ¿Qué más quieres que hagas? Y ahora tengo para comprar dos negevs Pues no, solo tengo para comprar una Este arma es cara de cojones, tío ¡Qué asco! Tengo 109 muertes aquí, eh ¡Ratatatata! ¡Estoy muy atrapado aquí! ¡Sí, tío! ¡Losalo, rosalo! ¡Oh, yeah! Longa, larga distancia, tío La nueva está... ¿Dónde está? ¡Puerta! ¡Ves que qué hace! ¡Dos larga, dos larga! ¡Vamos a estar en la delmedio! ¡Vamos a estar en la delmedio! ¡Pum, chaval! ¡Me he echado en la delmedio! ¡Oh, no, subaste! ¡Oh, mierda, tío! ¡What? ¡Pues a dos, chaval! ¡Oh, no, subaste! ¡Oh, yeah! Gracias por ver el video